Arropado por presidentes municipales, diputados locales y federales, así como secretarios del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, este jueves Antonio García Conejo anunció su registro como precandidato al Senado de la República. En rueda de prensa agradeció a la militancia del Sol Azteca el apoyo a su paso como secretario general, donde se lograron grandes resultados y a la cual tuvo que renunciar en la búsqueda por la candidatura a la Cámara Alta. Formalmente acudí a la comisión electoral de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, para solicitar mi registro como precandidato al Senado de la República. Lo hago con pleno conocimiento de lo que representa esta gran responsabilidad. No es un tema sencillo, sé que es un gran reto, sé que representa mucho esfuerzo, sé que representa mucho tiempo, pero también estoy convencido de que este Estado y este país requiere de la fuerza, requiere de la voluntad, requiere de la disposición de todas y todos. García Conejo dijo que estará atento para que una vez que la Comisión Nacional Electoral apruebe el registro como precandidato, iniciar con la precampaña en el Estado.